El Consejo Municipal de Managua realizó la sesión extraordinaria número uno con la toma de posesión del Gobierno Municipal Electoral 2023-2027. La confianza que nos han dado de estar representando a nuestro partido a través de las diferentes responsabilidades y en este caso nosotros como autoridades municipales articulados con el Gobierno Central, el compromiso que tenemos es la continuidad de llevar bienestar y seguridad a las familias a través de los proyectos y programas que ya nosotros dimos a conocer previo a través de nuestro plan de trabajo para estos próximos cinco años. Dentro de eso queremos adelantar, son más de 2.000 proyectos los que vamos a tener de los diferentes componentes como drenaje pluvial, alcantarillado sanitario, mejoramiento vial, los programas y soluciones habitacionales con el proyecto Bismar Martínez, más de 5.000 cuadras en estos próximos años vamos a llevar a los diferentes barrios y comunidades, en el caso 20.000 viviendas que vamos a estar entregando, construyendo y entregando a las familias que han tenido confianza, han tenido fe en las estrategias y políticas articuladas con el Gobierno Central y nuestra municipalidad. Estamos iniciando un nuevo periodo aquí en la Municipalidad Capitalina, siempre bajo la dirección de la compañera Reinita Rueda, que siguiendo las instrucciones del comandante Daniel y la compañera Rosario ha hecho un excelente trabajo, junto con el Honorable Consejo Municipal y junto con los compañeros, directores y los trabajadores de la Alcaldía de Managua, que durante todos estos años han hecho un enorme esfuerzo para que nuestra Managua esté más limpia, para que nuestra Managua esté más bonita, para que nuestra Managua tenga una mejor infraestructura, para que nuestra Managua tenga más puentes, más cauces, más parques, más instalaciones recreativas. Durante el encuentro se aprobó por unanimidad que las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Managua se realicen en los últimos 10 días de cada mes. Para Noticias 12, Gloria Campos.